¡Suscríbete al canal! No, no montan los animales, además solo es sucia en la casa y ya se ordenan ¿Y quién va a cuidar el perro? Siempre quería tener un perro y será mi responsabilidad Yo no lo voy a cuidar por si acaso, y además mis cosas se inagran de pelos Por favor, mamá No, porque no eres responsable y tiene malas notas en la universidad ¿Por qué lo has traído? Si te dije que no ¿Ahora qué vas a hacer con él? Te dije que no lo trajeras Mamá, pero ya está acá con nosotros Está bien, el perro se quedará, pero te harás cargo de él Lo cuidaré mucho Chao, mamá, yo me voy a comprar comida para Blackie ¿Dónde estuviste y dónde está Blackie? No sé, yo solo salí a caminar, seguro se escapó ¿Pero cómo se va a escapar si no hemos dejado la puerta abierta? Solo salí a caminar Blackie, Blackie, te traje comida Mamá, ¿dónde está Blackie? No sé, estuve trabajando, pregúntale a tu hermana No sé, yo no he visto ningún perro Hija, ¿dónde está Blackie? Daniela, ven un ratito Dime la verdad, ¿dónde está Blackie? No, no, no hablé aquí en el parqueo porque son dos Y no quiso tener un perro en la casa Ese animalito traerá alegría a la casa Tu hermana lo ha rescatado y nosotras somos ahora su nueva familia Además, los animales son lindos Además, tu hermana se ve muy feliz Ella siempre quiso tener una mascota Está bien, mamá, tienes razón Es un animalito, ellos también sienten Además, es la decisión de mi hermana Y tenemos que aceptarlo como una familia La verdad que estoy yo, la cama Cuando le hablé aquí, te pide y vinimos por eso Porque solo estaba persona Ahora seremos cuatro integrantes en la familia Gracias, mamá, por tu consejo Y de ser de mejor persona